Bajopalio Le pedía un aplauso para ustedes mismos porque aquí y al cabo ustedes son Bajopalio. Bajopalio se puede decir que es un grupo de personas, pero realmente es un grupo de corazones. Bajopalio es un programa que lo que intenta es transmitirles sensaciones. Y a nadie escapa que el jueves alto del año pasado fue un momento para muchas emociones. Si no, no lo digo. El año pasado el jueves alto llovió los sonidos que hemos escuchado como nunca, no solamente en Málaga, sino en parte de Nostalucía. Y la verdad es que hemos unido la voz de Antonio Banderas, del señor Maragueni, del señor de Luz, internacional. Este año estará con nosotros de nuevo en el suministro de la esperanza, con la voz de Don Miguel Contigo, que ocupó mi lugar como yo estaba en nuestros menesteres. Me interesa, pues, la verdad es que es muy grato, porque estaba siendo padre otra vez, ¿no? Yo les contaría que llegué al... a pesar de que me van a regañar, a familia de regañar, pero llegué al... al hospital, llegué al quirófano, y... La verdad es que sí, 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 pero ¿han salido la esperanza o no pedí nada? ¿El médico Pedro María ha pedido o no ha pedido? Para que vean ustedes la trascendencia que tiene la esperanza de la Santa. La verdad es que todos, Tadeo, todos en el quirófano nos lo quedan. Como les decía, año a año, Mazopano intenta dar un paso más, intentamos estar en todos los sitios, intentamos grabar todas esas marchas, que son nuevas, porque este sonido que habéis escuchado, es una nueva marcha de Arturo Casas, que se llama Reyes Reyes, que está dedicado a Nazareno del Paso, y hemos querido también traer a uno de los sitios. Yo tuve un director, que fue un poco el que me guió hasta Canal Sur, fue el director de Reyes Punto de Guatemala, Julio Paquero de Rivera. Paquero con B, ya con nubes, decía siempre él, que ya se nos fue. Era un gran compadre de Sevilla, del Silencio, de Sevilla, y hizo mucho también por la zona de Navada. Y me dijo, mira, Reyes, Perú, lo de Canal Sur, uno de los objetivos de Canal Sur es el quebrado en la Lucía. Y yo dije, ¿el quebrado en la Lucía? Qué interesante. Y es, ni más o menos que la gente de Navidad sepa cómo es la gente de Vuelva, la gente de Navidad sepamos de una vez por todas cómo es la gente de Sevilla, lo que se nos quiere aquí. Y la gente de Córdoba, de Jaén, y todos, pues, como andaluces, con ese himno de Andalucía, que era la verdad de espante, pues, nos unamos en ese himno, en esa Andalucía que tenemos todos, sin dejar de ser distintos. Cada uno, cada uno, decía el torero, pero todos somos andaluzes, y esa es nuestra gran, nuestra gran baza, nuestra grandeza. La banda que viene ahora, está aquí también con el crecimiento propio. Si consiguen que ustedes, si te ven en sus manos, el disco Mectur, que hizo esta, se hace el punto de la música de Reda, de Sevilla, verán que hay una magnífica foto de 1933, en el que ya están reflejados los músicos de Reda, de aquella época. Me decían algunos miembros de esta banda, que hay incluso antecedentes de esta banda en tiempos anteriores, a los 30. Están aquí, entre otras cosas, porque hace un par de años tuvieron la feliz idea de descubrir que hay un poco seco maravilloso, genial, maravilloso, muy joven, y que está obviamente un poco perdido, dando clases en el conservatorio de Reda que es 19. Miguel Pérez nos regaló, hace mucho tiempo, al tonado bajo palio, lo que es, no es una de nuestras señas de ventas, la marcha bajo palio. Con esa marcha van a abrir hoy esta parte del concierto de bajo palio, con bajo palio, de Miguel Pérez. Pero también han descubierto un músico maravilloso que vivió entre nosotros y nos dejó gran parte de lo que somos en la música, que es don Perfez Cartola, hay parte de la familia aquí, que ya forma parte también de la familia de toda la familia bajo palio. Y van a interpretar, posiblemente, una de las marchas más carismáticas de Maestra Cartola, que es Virgen de la. Y también, una marcha que para ellos es también un saldeseñador de tu pedra, precisamente en ese disco al que anteriormente hacíamos mención, que es la marcha Mectur de Mañana San Miguel. Quiero que reciban con un muy fuerte aplauso a esta banda dirigida por José Antonio Files y Antonio Granado, que no es otra que la banda que metió en su disco la marcha bajo palio. Desde Veras Sevillas, la Asociación Cultural Amigos de la Música. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.